Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por lo más resaltante que ocurre en Venezuela y el mundo. Recuerda nuestro canal en YouTube y nuestro canal en Facebook, arroba Hechos Internacionales. Allí tú nos puedes ubicar y ver todo el contenido que compartimos a diario con ustedes. Para Venezuela tenemos una información bastante importante para esta edición, y es que, escuchen muy bien esta cifra, escuchen. Más del 80% de las estaciones de servicio de Carabobo están sin inventario, es decir, están sin combustible, sin gasolina. El estado de Carabobo, recordemos que además se ha convertido en los últimos años como la segunda metrópolis más importante de Venezuela. El llamado a quedarse en sus casas por parte del régimen de Maduro no se ha cumplido como tal en el estado de Carabobo. De hasta 5 kilómetros de largo en colas se han registrado en el estado de Carabobo por gasolina durante este pasado lunes 16 de marzo. Repito la cifra, 5 kilómetros de cola por una sola estación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Por el llamado a suspensión de todas las actividades en el territorio nacional, evidentemente esta suspensión se ha llevado incluso en todos los organismos o todas las empresas del gobierno. En este caso, PDVSA, el principal surtidor de combustible en todo el territorio nacional, pues también ha tenido que entrar a acatar estas medidas. El tema es que esta medida se comenzó a cumplir el día lunes 16 de marzo a las 5 de la mañana y ya en horas del mediodía se registraba esta cantidad tan enorme de colas y un 80% de las estaciones de servicio sin combustible. 80% de las estaciones de servicio. Ya les voy a dar más detalles. Más del 80% de las gasolineras, de un total de 97, es decir, si tenemos 97 estaciones de servicio en la entidad, aproximadamente unas 80 o 78 estaciones han estado sin combustible. De las cuales entonces solamente 10 o 20 son las que están operando en toda la entidad carabobeña. De estas 97 gasolineras, el 80% que opera en la entidad amanecieron con sus tanques vacíos. O sea, hoy comenzaron ya, ay mira, no hay combustible. Cerradas en su totalidad. Mientras que los despachos solo se hicieron en las que están ubicadas en las autopistas. Lo que provocó que en la parte interna de la ciudad no existan suministros de ningún combustible, ningún tipo de combustible. Esto provocó colas de más de 5 horas en las que estuvieron los carabobeños. La mayoría sin tapabocas. O sea, fíjense lo complicada de esta situación. No es solamente que no hay gasolina. Es simplemente que además las personas están sin uso de tapabocas. En 5 kilómetros de cola, ¿cuántas personas o cuántos vehículos no pueden estar? Imagínense ese número tan alto, tan exorbitante. Sin gasolina, con el calor y con las colas y las personas allí. Supongamos que hay dos personas por vehículo. Imagínense, se sigue duplicando el peligro. Serían más de 50 personas que es el límite que permite el régimen de Venezuela para concentración de personas o concentración masiva de personas para evitar el contagio. Vendedores informales de helados y golosinas se paseaban entre las colas cubriéndose el rostro con pedazos de tela. O sea, un pedazo de tela tampoco evita el contagio. Ni tampoco es una medida de prevención. Y pocas personas le compraron algo por temor al contagio de este virus. O sea, es algo muy complicado, lógicamente. Yo tampoco es ese controlado. Pero imagínense este escenario. Ya el estado Zulia, el estado Táchira, el estado Apure, los estados fronterizos del país, ya viven esta situación y no por esta enfermedad. Esta situación se está viviendo desde hace años. Hacen colas de hasta 3 o 4 días para surtir unos 30 litros de gasolina, unos 40 litros, hasta 25 litros de gasolina. 25 litros. Las personas que nos están viendo que tengan vehículos. Para ustedes, ¿cuánto representa 25 litros? Si acaso medio día de tanque y de un uso medio del vehículo, ¿cierto? Imagínense, en el estado Zulia, en el estado Táchira, en el estado Apure, son 25 litros semanales. 25 litros que deben estirar durante toda la semana. Y si no los consumes cuando vas nuevamente a la estación de gasolina, sencillamente, no, mira, no te puedo llenar 25 más. O sea, tu carro tiene un límite de 25 litros. Si tú vienes con 15 litros, te recargan 10 nada más. Si tú vienes con 5 litros, te recargan 20 nada más. Para que tengan una idea de la grave crisis que está viviendo el país. Y ahora se va a la capital, a la segunda capital del país, al estado Carabobo. Colas de hasta 5 kilómetros, 5 horas. Cuando el carabobeño, el caraqueño, el aragüeño, no estaban acostumbrados a esta situación, bueno, ya vemos que en Carabobo comenzó a complicarse. A finales de la semana pasada, el jefe de estado mayor de gasolina del gobierno de Rafael Lacaba, gobernador del estado Carabobo, José Pirada, indicó que la falla obedecía a que el 30% del transporte estaba inoperativo y que en 5 días se solventaría la solución, o la situación, perdón. Pero no ha sido así. O sea, por el 30% de la flota de vehículos de PDVSA o de la estatal petrolera que surte el combustible a todo el país, por el 30% del transporte, por estado petino operativo, pues comenzó esta situación en el país. Pero ya estamos hablando de que ahora son, en 5 días se solventaría. Comenzamos una semana nueva con un 80% de desabastecimiento en combustible en las estaciones de servicio. ¿Qué sucede allí? ¿Qué sucede allí? No creo, realmente, dudo mucho, que sea por ese 30% de vehículos dañados. Y en 5 días no se solventaría. En 5 días tú no curas 30 vehículos que están, o 30% de los vehículos que están en mal estado. Y menos, y menos con el déficit de transporte que está teniendo el país ahorita por la situación de la cuarentena que están llevando a cabo, ¿no? La situación se complica. Sin embargo, pues nosotros pedimos calma. Mucha gente ha estado en Venezuela como locos, buscando combustible, abasteciendo sus neveras de comida. Señores, manténganla calma. Si no hay que salir, está bien que surtan sus vehículos de combustible. Pero si ustedes tienen 5 carros en su casa, ¿para qué van a llenar los 5 tanques? Llenen 2 y poco a poco van llenándolos otros. O estas situaciones que se está viendo, este desabastecimiento, por ejemplo, en el estado de trabajo. Imagínense las largas olas. Eso es algo, pues, inanimado. Por lo menos todavía no van a aplicarlo, no han aplicado, y ojalá que no me escuchen para que no me tomen la idea, no han aplicado la estrategia del chip de consumo como tienen en Cáchira o en Zulia, para que se les surta cierta cantidad de combustible a los ciudadanos. Es algo que ojalá no pase, y ojalá que esta situación se pueda atajar a tiempo. Y además, ojalá que esto no llegue a Caracas. Porque donde llegue a Caracas, ya Caracas, en pocas palabras, está en crisis. No está en caos, está en crisis. Pero si pasa lo que pasa con la gasolina, va a estar con la gasolina en un caos. ¿Por qué está en crisis? Porque la gente estaba, por lo menos el fin de semana, mucha gente salió a los supermercados a hacer compras nerviosas, a las farmacias a hacer compras nerviosas. Bueno, señores, lo que conversamos en capítulos anteriores, de nada sirve que ustedes se compren todo el botón, toda la farmacia de alcohol, toda la farmacia de alcohol, toda la farmacia de alcohol, y dejar a los demás sin nada, para que igual, si ellos se contaminan y que estén por casa, la sanito sale, que contaminan por cualquiera la oportunidad a otros de cuidarse. Pensemos en conjunto en esa oportunidad, no hagamos este tipo de compras nerviosas, no actuemos con gente que está nerviosa, si es un tema muy delicado, la pandemia, cualquier cosa con la cuarentena y familia, pero vamos con calma. Son 30 días. En el caso de Venezuela, Nicolás Náutro dijo que serán 14 días, pero que existen días. En pocas palabras, algo que va a ser indefinido. Pero guardamos con calma. La Secretaría de Sanitario se está trabajando en un momento para resolver esta situación aquí en Venezuela, pues tampoco les demos más chance o oportunidad al sector salud, de saturarse más, para no responder por la situación. Entonces, vamos a cantar. Vamos a ver. Somos Hechos Internacionales, dando una vista informativa a todo lo que sucede en el mundo. Recuerden nuestro canal en YouTube y Facebook como Hechos Internacionales. Seguimos ubicados y es todo el material que nosotros compartimos día a día con ustedes. Y así, ustedes pueden estar bien informados de toda la situación que se desarrolla en Venezuela, en América Latina, y en la información importante para los venezolanos. Nosotros, un día a día, estamos haciendo una coentura muy, muy amplia en el proyecto de todo lo que sucede en nuestro país. Somos Hechos Internacionales, hasta una nueva entrega.